El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acompañado del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, entregaron recursos del programa Empleo Temporal 2018 con una inversión de 1.17 millones de pesos, en beneficio de poco más de 400 personas de cuatro municipios de la región del Istmo de Tehuantepec que resultaron afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Ciudadanos de San Simón, Zahuatlán, en la región de la Mixteca, denunciaron a su autoridad municipal, Serapio Clemente de Jesús Pastor, de presuntas irregularidades, entre ellas el condicionar obras para el beneficio de las familias de la comunidad, como para las instituciones educativas, por lo que preparan movilizaciones para que sean escuchados. Personal de Petróleos Mexicanos trabaja para controlar una fuga de gasolina ocasionada por una toma clandestina en el poliducto de Minasitlán, Salina Cruz, ubicado en la colonia Elimeca, en Cuchitán, Oaxaca. El área está resguardada por personal de seguridad física de Pemex y elementos policíacos. Técnicos trabajan para reparar el ducto afectado. Pemex presentará una denuncia por estos hechos vandálicos ante el Ministerio Público para que se realicen las averiguaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. La Fundación Anima Kitsi reprobó la matanza masiva de mascotas caninas que realizaron en la colonia Los Presidentes, en Guanajuapan de León, donde resultaron al menos 16 cadáveres como resultado del envenenamiento con carne de pollo. María Castañón, secretaria de la Fundación, dijo que previo a la matanza pidieron el apoyo de la unidad de control canino para capturar una perrita en celo con el fin de serilizarla, para evitar la proliferación de cachorros, comentaron a la población callejera. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, aparecieron muertas las mascotas.